Antes de hablar de cómo manejamos esta combinación de fármacos, lo que tenemos que tener claro es el motivo de por qué tenemos que utilizar esta combinación de fármacos en un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de adición reducida y diabetes, donde mineral corticoides, acubitrilobalsartam, betabloqueantes y el ISLGT2 deben ser la base del tratamiento. Este estudio muy reciente enfatiza la mejoría a nivel pronóstico que tiene la combinación de estos fármacos. Así cogen la base de datos del estudio Paradigm con sacubitrilobalsartam, del estudio DAPA-HF con DAPA-glifocina y del énfasis con eplenona y comparan los pacientes que llevamos las cuatro vías bloqueadas versus una muestra de pacientes que solamente van con IECA y con beta bloqueante. ¿Qué beneficio vamos a obtener en los pacientes que demos este tratamiento médico óptimo con insuficiencia cardíaca y con fracción de adición reducida? Primero, es un beneficio constante, es decir, me da igual dárselo a un paciente joven con paciente de más edad, incluso por encima de 80 años, y donde vemos que hay una reducción en la mortalidad total y en el evento combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, con unas cifras que podría definir como espectaculares. Si le ponemos esta cuádruple terapia a un paciente de más de 80 años, le estamos prolongando la supervivencia en año y medio y el estar libre de hospitalizar o de tener una muerte cardiovascular en 2,7 años. Pero si no lo hacemos en un paciente de esta edad ya más avanzada, sino en un paciente joven, por encima de 55 años, la mortalidad total la reduzco en más de 6 años y la mortalidad cardiovascular o que el paciente ingrese por insuficiencia cardíaca hasta en 8 años. Por lo tanto, es clave optimizar el tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición reducida. Es verdad que esta combinación de fármacos en pacientes con una fracción de edición reducida muchas veces nos dificulta el manejo de la tensión arterial, porque son pacientes con tensiones históricas relativamente reducidas. ¿Cuáles son los trucos o las necesidades para intentar manejar esta combinación de fármacos en estos pacientes? La idea principal y prioritaria es intenta mantener los fármacos con un beneficio pronóstico, intenta mantener estos cuatro grupos farmacológicos en los pacientes y retira todo el resto de cosas que nos sean necesarias y que nos estén afectando la tensión. Por supuesto, si el paciente lleva un alfabloqueante por la noche o si lleva un calcio antagonista y, por supuesto, valoremos reducir la dosis de diurético de nuestros pacientes. Paciente con insuficiencia cardíaca, cuando está estable, cuando no está congestivo, no tiene por qué ir con un tratamiento diurético. El diurético, al final, no deja de ser más que un maquillaje de una falsa estabilidad de la insuficiencia cardíaca. Otro truco puede ser, por ejemplo, cuando no alcanzamos una frecuencia cardíaca objetivo con el beta bloqueante, el añadirle ibravadina al beta bloqueante, dado que nos va a permitir una mejoría en esa frecuencia cardíaca sin tocar tanto la tensión arterial. Cuando, por ejemplo, utilizamos empaglifocina, sabemos que el beneficio a nivel cardiovascular y a nivel de la hospitalización por insuficiencia cardíaca es el mismo en dosis de 10 que en dosis de 25 y sabemos que ese efecto natriurético va a ser menor con 10 que en dosis de 25 y, por tanto, me va a afectar menos a la tensión arterial. Por tanto, tenemos que jugar, que tenemos que manejar los diferentes fármacos, pero, sobre todo, la idea principal es mantén los fármacos con una mejoría a nivel pronóstico, reduce diuréticos, retira fármacos que me puedan afectar la tensión y que no tengo ninguna mejoría e intenta hacer combinaciones de estos fármacos. Entonces, es, a nivel pronóstico, más beneficioso para el paciente estar con las cuatro líneas de tratamiento, una dosis baja, una dosis media, que forzar una dosis máxima de una de estas líneas y bloquear el uso del resto porque el paciente no lo tolere. De esta manera, se ha presentado este algoritmo, también muy reciente y muy disruptivo, en el que nos dividen los tratamientos de insuficiencia cardíaca en tres clústeres, en tres grupos. Uno primero, que es el diurético y el ISLGT2, un clúster B, que es mineral corticoides, acubitilo basartán, y un tercero, que es el que afecta a la frecuencia, beta bloqueante, soy bravadina. Y te dice que hemos de ser rápidos en el tratamiento. De hecho, en la primera visita, tenemos que elegir un tratamiento, un fármaco de cada uno de esos grupos. Y en la segunda visita, que se puede hacer de manera telemática, por teléfono, aplicación, etcétera, etcétera, podemos añadir un segundo fármaco de cada uno de estos grupos. Con lo cual, en la tercera visita, tendríamos al paciente optimizado con el tratamiento médico que hemos comentado a día de hoy, de beta bloqueantes, acubitilo basartán, mineral corticoide, y ISLGT2, en un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de adicción por debajo del 40%, y que presenta diabetes como factor de riesgo capital, en este caso de insuficiencia cardíaca. Al final, el tiempo, y más en una patología como la insuficiencia cardíaca, con el mal pronóstico que tiene, es un punto clave. Y este algoritmo que hemos presentado, nos está diciendo esto. Hemos de ser agresivos, hemos de empezar de una manera precoz con los diferentes tratamientos. Por ejemplo, con empaglifocina, sabemos que tenemos un beneficio enormemente precoz con el uso de este fármaco. Y a partir, por ejemplo, del día 17 de uso de empaglifocina en el estudio Emparec, ya reducíamos la hospitalización por insuficiencia cardíaca, o con menos de un mes, con 27 días, ya había una reducción del evento combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por IC. Por tanto, usemos las cuatro líneas de tratamiento, intentemos usar las cuatro, aunque sea dosis baja, dosis media, y el ISLGT2 sabemos que empaglifocina, en este caso, reduce de una manera muy precoz los eventos o la hospedación por insuficiencia cardíaca o la mortalidad cardiovascular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!